En este caso al bateador Batazo tremendo por el jardín contrario Va hacia atrás Aguilar, la pelota se va, se va y se fue Par de jonrones en esta entrada y son 33 Los que están logrando los mayos de Navajoa Acercándose a la mínima diferencia 5-4 el marcándose a la mínima diferencia 5-4 el marcador Todavía a favor de los naranjeros de Hermosillo Clase de mazazo del señor Carlos Sorrantia Demostrando poder y para la banda contraria Doblegando, superando la barda de colado Ahí están los momentos de los cuales se empuja la pelota Y donde Aguilar, el patrullero de la derecha, ve Con angustia, como no tenía la mínima oportunidad de alcanzarla Termina la actuación de Enright Este par de cuadrangulares comprometen un partido En el cual los naranjeros de Hermosillo llegaron a tener ventaja de 5 carreras Pues en estos momentos ya es solamente una rayita La diferencia, cada bateador En la potencial carrera del empate para los mayos de Navajoa Tal parece que viene José Cobos a enfrentar a Genaro Andrade Y dentro de lo que está sucediendo Los cuadrangulares